Cindy Bernal nos presenta la información. Un doble tiroteo pone en alerta a las autoridades y deja en miedo a los vecinos del área. La señora Felipa ve con temor estos hechos violentos, pero quienes más le preocupan son sus hijos adolescentes. Preocupada. Pues que nos pueda pasar algo. Y no es para menos, en la madrugada de hoy un doble tiroteo dejó un saldo de tres heridos. Una de las sangrientas escenas se presentó en la calle 15 de Cherry en la ciudad de Long Beach cuando dos sujetos caminaban por la calle y fueron interceptados por un pistolero. En la mañana como las cinco y media escuché unos disparos, como unos seis. Vecinos de Long Beach fueron despertados a balazos, aunque aseguran que no están tan sorprendidos pues dicen que es usual en el área. Y es que lo que va del año ya son 20 los homicidios reportados en esta ciudad, tres más que el año pasado. Hace tres semanas también mataron a otro muchacho. El segundo tiroteo fue reportado en la calle 15 y Gaviota. A la misma vez cuando un oficial estaba parado en una de las áreas, se presentó otra víctima que también había dicho que también fue baleada. Dos de los heridos fueron transportados al hospital y se encuentran en condición estable. El departamento de policía de Long Beach continúa con la investigación. Por ahora no saben si los dos tiroteos están relacionados. Lo único que se sabe es que tal vez sería un problema de pandillas. Deportando desde Long Beach, Cindy Bernal, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.